La unidad permitirá construir la victoria en el proceso electoral del 2021, así lo manifestó Raúl Moronorosco, quien fue designado como coordinador estatal de Morena en defensa de la Cuarta Transformación, quien en un encuentro con simpatizantes afirmó que su proyecto por Michoacán será de puertas abiertas. El candidato por Morena a la gobernatura mencionó que la elección de su figura para encabezar el cambio en la entidad representa un logro de todos los michoacanos y agradeció su efervescencia por formar parte de su proyecto. Recalcó que la unidad debe ser el eje rector de Morena para poder ganar Michoacán e indicó que buscará sumar a todos los partidarios y simpatizantes a su visión, la cual calificó como incluyente y abierta. Informo para el 113 Javier Magaña